Música De vuelta en Market, Economía y Negocios Ahora vamos con el presidente de la Federación de Comerciantes, Iván García quien instó al gobierno a que haga lo necesario para parar la escala alcista de los productos de la canasta familiar Jennifer Peña tiene la historia En los últimos días se han registrado nuevos aumentos en los precios de los alimentos El dirigente comercial Iván de Jesús García, entrevistado en hoy mismo asegura que el presidente Luis Sabinader está preocupado por los incrementos La realidad es que el presidente con mayor nivel de comunicación con el sector empresarial comercial hasta el día de hoy ha sido el licenciado Luis Sabinader Siempre está preocupado por el tema de los precios Desde que comenzó el gobierno siempre ha estado preocupado y hay una comunicación fluida con el honorable presidente de la república Te Jesús García tiene la creencia de que los nuevos incrementos provienen de la especulación Aunque los precios de los commodities han subido en el mercado internacional nosotros entendemos que aquí en República Dominicana los precios de los aceites se han disparado de una manera exponencial Hay especulación Hay ocho incrementos de precios en un año Y por esto es que nosotros hemos calificado esto como especulación El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes dijo que un cartel del aceite está controlando la importación de ese producto Entonces automáticamente los comerciantes lo que tienen que hacer es irse a negociar con las fábricas y que se pierda el aceite Entonces aquí se debe garantizar que exista la libre competencia y que no se le pongan trabas en las aduanas a las importaciones que realice el comercio Se quejode que un galón de aceite de soya que costaba 350 pesos vale ahora 600 pesos Gracias Jennifer señores Y en la provincia Espaillat la Asociación Nacional de Productores de Huevos a Zona Propo pedirá al gobierno el permiso de importación de 20.000 gallinas reproductoras livianas Esta historia nos las cuenta nuestro corresponsal Cristian Rodríguez En la asamblea ordinaria la Asociación Nacional de Productores de Gallinas Ponedoras a Zona Propo solicitó al gobierno central el permiso de importación de 20.000 reproductoras livianas de manera paulatina para poder abatecer a los pequeños y medianos productores del subsector huevos Así que necesitamos el apoyo internacional de ustedes A Zona Propo está dispuesta a echar el pleito pero un pleito con altura, con organización para nosotros conseguir esas reproductoras Ya basta para que nuestros asociados estén mendigando pollitas y pagando pollitas a 90, 100 y hasta 115 pesos Eso es real Ahora bien, también debemos de reconocer que si hay instituciones que han sido privilegiadas pero muy privilegiadas porque son las que se han llevado los crecimientos de los últimos 10 años Heriberto Grillo, miembro de la Zona Propo habló de la situación que viven los productores de huevos del país Hemos ya muchos años y sabemos que da el tiempo que la materia prima el frío, la soya y la grasa se encarece pero ahora más, como en los Estados Unidos la pandemia fue muy fuerte no había mano de obra y se han encarecido los granos, los facturos así que, pero esperamos que ya a partir de junio, julio y agosto la cosa comience a mejorar En la asamblea de Zona Propo se hará un levantamiento de las granjas de los socios para determinar su situación Gracias, Cristian y el senador de la provincia Pedernales y también miembro del Gabinete Político de la Fuerza del Pueblo Dionis Sánchez instó al gobierno a dejar para después la propuesta de reforma fiscal entiende que hay una situación económica que amerita que el gobierno sea quien se sacrifique por el momento y deje para después la reforma veamos las declaraciones Hay que esperar hay que esperar estabilizar hay que esperar salir un tanto de esta crisis hay que esperar a ver cómo va a evolucionar para entonces poder nosotros hablar de una reforma que debe ser progresiva no una reforma con impuestos regresivos que es lo que normalmente se acostumbra la sociedad, la clase media hacia abajo no resiste más y no podemos inventar para exprimir más esa clase La postura del senador coincide con la externada por el ex ministro de economía Juan Ariel Jiménez que manifestó que cuando la economía está más débil de lo habitual hablar de aumento de impuestos o de la disminución del gasto es pensar en una política fiscal que sería procíclica y no contracíclica como debería ser Señores la Secretaría de Asuntos Fronterizos del Partido de la Fuerza del Pueblo está pidiendo al gobierno de Luis Abinader que no permita bajo ninguna circunstancia el desvío del río Masacre que pretenden llevar a cabo las autoridades haitianas Maciel Ginao nos cuenta más Un atentado a la democracia y a los tratados entre República Dominicana y Haití así describieron los integrantes de la Fuerza del Pueblo las pretensiones de las autoridades haitianas de construir un canal de riego para desviar las aguas del río Masacre La Secretaría de Asuntos Fronterizos de la organización política que dirige el expresidente Leonel Fernández instó a las autoridades dominicanas a no permitir el desvío que catalogaron como ilegal y perjudicial para los recursos naturales del país Hace un llamado al gobierno del presidente Luis Avila Ver a defender los recursos naturales de la República Dominicana por todas las vías que fuese necesario a los fines de no permitir el desvío ilegal de las aguas del río Bajabón mejor conocido como río Masacre según le llaman los haitianos Recordaron en el artículo 10 del tratado de paz y amistad perpetua y arbitraje entre República Dominicana y Haití se prohíbe que alguna de las naciones consienta obra susceptible de mudar la corriente de esas aguas el tratado de las naciones 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 es claro y prohíbe básicamente el desvío del curso natural de cualquier río que forma parte de ambos territorios Pese al escándalo Haití continúa los trabajos para sacar agua del río Masacre que nace en la Loma del Gallo de Loma de Cabrera provincia de Dajabón y desemboca en la Bahía de Manzanillo en Monte Cristi ambas zonas pertenecientes al territorio dominicano pero están cercanas a la frontera con Haití El embajador de Israel en República Dominicana afirmó que los bombardeos que ha hecho a su país hacia la franja de Gaza en los últimos días han sido una respuesta a los ataques que ha recibido del grupo palestino Hamas considerado como una organización terrorista por su gobierno Daniel Barín Valor dijo que tienen información de inteligencia de que unos cuatro líderes de esa agrupación han sido eliminados en las últimas horas por los misiles israelíes No solo ahora sufrimos ataque terrorista con misiles y cohetes contra este grupo terrorista que financiado por Irán también los palestinos sufren de este grupo pero es la realidad ellos viven ahí y los enfrentamientos son muy fuertes pero los resultados ya son claros el terrorismo no va a ganar hoy nosotros tuvimos la oportunidad de eliminar cuatro líderes principales del grupo Hamas por muy buena información que tuvimos que fueron encargados para desarrollar misiles cohetes El diplomático manifestó que las bajas civiles palestinas incluyendo menores de edad se producen porque jamás utiliza espacios como escuelas y hospitales para realizar sus ataques a Israel sin importar poner en riesgo a su población señores es bastante difícil la situación por allá por Israel con esto de los ataques terroristas la verdad es que se han visto muchos misiles dispararse hay una situación de guerra religiosa histórica y entonces es difícil la situación si es difícil es difícil claro que si miren señores mientras tanto aquí el ministerio de educación anunció que a partir del 25 de mayo inician las clases en la modalidad semipresencial en todo el territorio nacional tanto en los centros públicos como privados las autoridades de educación aceleraron que mantendrán vigilantes al comportamiento de la pandemia que por cierto aumentó el nivel de contagio según el último reporte del día de hoy también dijeron que ante cualquier eventualidad en alguna demarcación se pausarían la presencialidad Maciel Ginado nos tiene más detalles el ministro de educación Roberto Fulcar detalló que la apertura de las aulas comenzará en los niveles inicial primaria adulto técnico profesional y la modalidad de artes más adelante se incorporarán los estudiantes de secundaria a partir del 25 de mayo se incorporan otros 89 municipios que estaban fuera del plan nacional de educación que inició el 6 de abril el ministerio de educación está garantizando a todos nuestros centros educativos los materiales de bioseguridad necesarios los mismos que hemos entregado a los municipios que venían ya en la semipresencialidad hasta el día de hoy el funcionario explicó que acondicionaron más de 2.100 planteles de unos de los centros educativos que hoy se han agua potable permanente y la seguridad Fulcar dijo que varios factores incidieron para el retorno a las aulas como el nivel de incidencia semanal del coronavirus y la vacunación masiva en el país el rol del ministerio de educación es tomar la decisión más adecuada en cada momento aún aquellas que no son las que generen más aplausos la presidenta de la asociación dominicana de profesores Xiomara Guante dijo que apoyarán la medida siempre y cuando se cumpla por las condiciones por lo que se encuentran haciendo un levantamiento a nivel nacional para evaluar los centros nosotros elaboramos un formulario digital que pusimos a circular con nuestras seccionales para que para que haya un levantamiento confiable que diga cuáles son las condiciones que tiene cada seccional los representantes de colegios aseguran que están listos para recibir los estudiantes y que el 45% de los centros educativos privados trabajan con el programa público que ofrece el ministerio la reapertura tal como lo ha planteado el señor ministro es gradual es progresiva y es voluntaria además de segura los padres tienen el derecho de decidir si los envían o no en este momento de retorno y tenemos el 45% de los centros educativos privados trabajan con el programa que establece el ministerio de educación o sea tienen los cuadernillos y tienen también el programa a nivel de la televisión de la radio el ministerio de educación reiteró que fue solicitada la instalación de centros para la inmunización contra el COVID-19 para padres madres y tutores sean inoculados las autoridades educativas tomaron la iniciativa luego de recibir el visto bueno por parte del gabinete de salud respecto al comportamiento de la pandemia gracias marcial y varios padres han rechazado la decisión del ministerio de educación y advirtieron que no enviarán a sus hijos a las escuelas veamos una historia de la novata Miguel Espinosa debido a que el país continúa enfrentando la pandemia del COVID-19 los padres de los estudiantes consultados por este medio sobre retorno a las escuelas llaman al ministerio de educación a aperturar las clases el próximo año alegando que el actual periodo educativo solo le quedan dos meses para culminar yo no estoy de acuerdo porque ya el año escolar está terminando yo entiendo que lo que tienen que hacer es preparar la plataforma para el próximo periodo entonces ahí sí yo entiendo que debe de esperar un tiempecito más que se elimina un poco el coronavirus y esa cosa creo que no es prudente abrir por ahora los padres de los alumnos consideran que la decisión precipitada del ministerio de educación es una respuesta a la presión que ejercieron algunos centros privados a pesar de que las condiciones no están aptas para volver a la docencia presencial el ministro de educación no quería pero el pueblo lo está empujando a eso los colegios privados principalmente están empujándolo a eso un nieto no lo mando a la escuela claro por el COVID yo no lo voy a mandar a regalar la vida a un nieto a un muchacho a la escuela no yo no lo mando agregaron que no pueden exponer la salud de sus hijos enviándolos a las escuelas teniendo en cuenta que a diario se registran nuevos casos de personas infectadas por coronavirus bueno señores recordar que no es obligatorio enviar a los niños de manera presencial así lo dijo el ministerio de trabajo y el ministro de perdón el ministro de educación y el ministerio de educación afirmaron que no era obligatorio pero veremos como pasa esta situación vamos ahora a las internacionales la inflación interanual de Venezuela alcanzó un nivel de 2.840% en el mes de abril según el observatorio venezolano de finanzas en términos mensuales la inflación del país latinoamericano avanzó un 33.4% mientras que en el acumulado del 2021 se situó en 240.5% el valor de la canasta se sitúa en 289 dólares equivalente a 746.35 millones de bolívares los rubros que representaron un incremento en el mes de abril fueron el rubro de servicios con 43.9% con un aumento significativo en los productos de televisión por cable y aseo bienes y servicios el producto interno bruto de reino unido la segunda mayor economía en europa registró una contracción del 1.5% en el primer trimestre de 2021 después de crecer un 1.3% en los primeros tres meses del año pasado de este modo el PIB británico se situaba en el primer trimestre de 2021 en 8.7% por debajo del nivel alcanzado en un cuarto trimestre de 2019 el último completo antes del impacto de la pandemia del COVID-19 el crecimiento previsto de la oferta de petróleo para el año en curso no será suficiente para compensar el crecimiento esperado de la demanda global de crudo una vez se levanten las restricciones a los desplazamientos a medida que progresen las campañas de vacunación la agencia con sede en París ha revisado a la baja su previsión de crecimiento de la demanda de petróleo en el 2021 hasta 5.4 millones de barriles de petróleo diarios lo que supone un récord de 270.000 barriles diarios respecto a su anterior pronóstico y deja en 96.4 millones de barriles el día de previsión de consumo mensuales en el mundo Brasil el mayor productor y abastecedor mundial de café exportó en abril pasado 3.3 millones de sacos del grano volumen que resalta un 8.5% inferior respecto al mismo mes de 2020 en términos de facturación las exportaciones de café en abril reportaron ingresos para el país por 447.2 millones de dólares un 7.4% menos frente al mismo mes de 2020 en los primeros cuatro meses del año los embarques de café brasileño alcanzaron 14.8 millones de sacos lo que representó un aumento de 8.6% frente al primer cuatrimestre del año pasado la asociación de bancos múltiples de la república dominicana informó que en marzo los activos netos de la banca crecieron 19.5% y se situaron en 2 millones 119 mil 718 pesos esta cifra significa un incremento de un 11.3% con relación a la misma fecha del año 2020 la AVA afirmó que los resultados de los principales indicadores bancarios del primer trimestre del año evidencian una banca sana y con signos de fortaleza respaldados por la recuperación económica y las medidas adoptadas por las autoridades monetarias las buenas prácticas gerenciales y la confianza del público ¡Gracias!